¡Dominio! ¡Defendamos el objetivo! ¡Se acabó el entrenamiento! ¡Esto es real! ¡Tomando Charlie! ¡Aprincherados en Charlie! ¡Aprincheros en Charlie! ¡Aprincheros en Charlie! ¡Faciendo a su cidora! ¡Tomamos, Baker! ¡Granada! ¡Tenemos la delantera! ¡Resistamos! ¡Perdemos, Charlie! ¡Granada! ¡Suscríbete al canal! ¡Caja de suministros lista! ¡Tengo los suministros! ¡Perdemos, Charlie! ¡Llega un paquete de ayuda enemigo! ¡Dando una granada a tu... ¡Dando granada! ¡Adiós, información! ¡Suscríbete al canal! ¡Bomba planeadora lista para caer! ¡Baja doble! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Aquí te ayuda, hostil desplegado! ¡Capturando, Eibol! ¡Capturando, Eibol! ¡Invadieron, Charlie! ¡Certemos, Eibol! ¡Tanque de lanzallamas lleno! ¡Paquece de ayuda en camino! ¡A quemar culo! Conquistando Charlie Tiene bomba planeadora aliada Están tomando Able Invadieron Able ¡Bajete de ayuda en camino! ¡Diga! ¡A una granada! ¡Perdemos Baker! ¡Caja de suministros aquí! ¡Tomando suministros! ¡A tolidora afuera! ¡Perdemos Charlie! ¡Contengamos el impulso y lo lograremos! ¡Listo el reconocimiento! ¡Bomba planeadora en camino! ¡Paquete de ayuda hostil acercándose! ¡Pero logró conseguir! ¡Contengamos el impulso y lo lograremos! ¡Gracias! ¡A trincherarse! ¡Perdemos Baker! ¡Caja de suministros lista! ¡Tengo los suministros! ¡Este es sangre! ¡Bomba planeadora activa y lista! ¡Bien hecho, soldado! ¡Va una granada! ¡Perdimos Able! ¡Fuego de reconocimiento desplegado! ¡Viene una bomba! ¡Despejen! ¡Tomando Able! ¡Perdemos Baker! ¡Pusando Aturdidora! ¡Perdimos Baker! ¡Vienen reconocimiento! ¡Bomba planeadora aliado en camino! ¡Información fresca! ¡Cuidado! ¡Perdimos a las llamas! ¡Quema! ¡Cuidado! ¡Fuego de mortero aliado! ¡A aturdidora afuera! ¡Perro guardián aliado en camino! ¡Cuidado! ¡Cuidado, granada! ¡Cuidado con el bombardeo de tu aliado! ¡Bomba planeadora aliado! ¡Se acerca un paquete de ayuda a fin! ¡Vamos! 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 Paquete de ayuda en camino. Ya casi termina, llevémos la ronda a casa. Reconocimiento enemigo, pueden vernos desde arriba. Tengo una mirada en su cara, me bajó una granada. Caja de suministros distan. Tengo los suministros. He probado hacia mi camino. Lo vieron todo, gente. ¡Bien hecho! Pobre chique, ¿creen que puede ser sobrero? ¡No se gana! ¡No es suficiente! ¡No se gana! 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 ¡No se gana!